Celebración de victoria de Petro en el Movistar Arena enreda a Ricardo Roa en el CNI. Aquí las facturas clave de 100 millones de pesos no registrados. En la ponencia del CNI hay documentos que probarían que esa plata se gastó, pero no se reportó. La responsabilidad recaería en el hoy presidente de Copetro. El documento que contiene la lista de presuntas irregularidades que se cometieron en la campaña presidencial de Gustavo Petro, guarda lo que al parecer son comprometedoras evidencias de lo que se habría hecho mal en esa contienda. Esto tiene al presidente desatado no solo contra el Consejo Nacional Electoral CNE, sino contra lo que él ha denominado un golpe violando para sacarlo del poder. Pero la realidad es que en esa ponencia de los magistrados del CNI, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, hay detalles técnicos que sí dejarían ver que pudo cometerse violación de topes y ocultamiento de gastos ante ese organismo. El documento de 315 páginas que su contenido ha sido revelado por semana tiene un capítulo muy disciente. En este se habla de la omisión de reporte de un pago del evento de fecha 19 de junio de 2022, es decir, la celebración del triunfo de Gustavo Petro en el Movistar Arena. De conformidad con la información reportada en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial. Segunda vuelta, se registró un pago de 16 de junio de 2022 a nombre de la empresa TVL Live S.A.S., identificada con NID 901-246-461-1 por la suma de 150 millones de pesos por concepto de servicio de producción, evento final, pacto histórico, señala la ponencia. Pero, en un informe de auditoría externa, la empresa Nexia Montes y Asociados admitió presuntas irregularidades por concepto de esa fecha, toda vez que desde la revisión del contrato reportado inicialmente se estableció como valor total del servicio la suma de 250 millones de pesos. Se observa que la campaña solo reportó en el aplicativo de cuentas claras el valor de 150 millones de pesos. Es decir, la campaña habría reportado que ese veto costó 100 millones menos de lo que efectivamente habría pagado por esa celebración. El CNE tiene los soportes de esa diferencia. Son dos facturas electrónicas expedidas por TVL Live S.A.S. el 16 de junio de 2022, ambas por concepto de servicio de producción, evento, pacto histórico. Una está a nombre de Ricardo Roa Barragán, número 45, por valor de 100 millones de pesos. Y la otra a nombre de Serviret S.A.S. número 44, por valor de 150 millones de pesos. El organismo contrastó las facturas electrónicas con las que remitió la diálogo, en virtud del requerimiento probatorio de ese mismo organismo. Y de cotejar ambos documentos, se determina que éstas no fueron anuladas. Por tal motivo, se infiere que los bienes y servicios allí relacionados se prestaron en su totalidad a la campaña presidencial de segunda vuelta de la coalición pacto histórico. Razón por la cual se debió registrar en el informe de ingresos y gastos, la segunda factura por valor de 100 millones de pesos que se pagó a la empresa TVL Live S.A.S. en la medida que se trataba del mismo evento, a tener relación inescindible con el objeto de las facturas. En tanto que, ambas hacen referencia al evento del pacto histórico realizado el 9 de junio de 2022. Esto es el día de elecciones de segunda vuelta presidencial. No es lo único que compromete la campaña. El CNE asegura que habría un hecho que pondría en aprietos a Ricardo Roa, el hoy presidente de Ecopetrol y en su momento gerente de la campaña. Según Nexia Montes y Asociados, Roa realiza una presunta subsanación, consciente en que el contrato por el servicio prestado no ascendía a la suma de 250 millones de pesos, sino de 150 millones de pesos. No obstante, para esta corporación no es de recibo la misma, teniendo en cuenta la firmeza de las precitadas facturas, las cuales, ser y tera, no fueron anuladas. Hay elementos para pensar que sobre este rubro hubo una omisión en el reporte de la campaña de segunda vuelta por la suma de 100 millones de pesos. Con una garantía grabante adicional que resalta el CNE, no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático. Por lo tanto, el aporte efectuado por la empresa Serviler S.A.S. no era permisible al estar proscrita en tal fuente de financiación. Este es apenas un punto de esa ponencia que gira en especial sobre las donaciones que habrían hecho organismos y que no fueron registradas. Una de ellas fue la de PECODE, que se habría triangulado a través de la Colombia humana. Se trató de 500 millones de pesos que llegaron del magisterio y habrían sido usados en la campaña del mandatario y que no fueron reportados a cuentas claras. La ponencia es tan detallada que pone las pruebas de los pagos y transacciones que se hicieron a nombre propio. Por cuenta de esa ponencia, Petro habló de un golpe de estado en su contra y arremetió contra los magistrados llamándonos vagabundos y corruptos. Sus declaraciones alertaron a muchas voces que aseguran que desafía la democracia y pone en riesgo las instituciones.